Y para terminar de complacer a los suscriptores, vamos a desarrollar el último ejercicio que dice de la siguiente manera. Demuestra que el área de un paralelogramo, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero chico que posee lados paralelos iguales 2 a 2. ¿Qué significa eso, profe? Ahorita se lo explico, permítame. ¿Qué significa eso, profe? ¿Qué significa eso, profe? Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Si yo le pongo a este A, B, C y D, ¿verdad? Ahora, como dice que demuestra que el área, o sea, todo este paralelogramo es el producto de dos lados adyacentes y el seno del ángulo entre estos dos lados adyacentes, Entonces, venimos nosotros y hacemos lo siguiente. ¿Qué sucede si yo trazo una diagonal aquí? Vamos a dividir al paralelogramo en dos triángulos iguales. Ahora, podemos decir nosotros que el paralelogramo que A, B, C, D, cuyos lados... Yo le voy a llamar a este lado, ¿quién? Le voy a llamar A y a este lado le voy a llamar B, cuyos lados miden qué? Miden A y B. Ahora, se traza, como pueden ver ustedes ahí en la figura que él acaba de hacer, se traza la diagonal. Y yo le voy a llamar, veamos, desde aquí para acá es B, D. Ahora, los triángulos... ¿Cuál es triángulo? Me va a decir usted. Sencillo. A, B, D. Y C, D, B. O sea, estos dos. C, D, B. Son... ¿Son qué, chicos? Son congruentes. Vamos a poner aquí. Congruentes. ¿Qué significa esa palabra congruente? Que son iguales. A eso se refiere. ¿Por qué son congruentes? Ah, son congruentes por el criterio que... ¿Qué significa eso? Que posee dos lados iguales y un ángulo igual. A eso se refiere. Bueno, vamos a borrar para continuar. ¿Qué le parece? Continuando con el problema, podemos decir nosotros entonces que el área... del triángulo... del triángulo... ¿Cuál? A, B, D, que sería esta área... ¿Es qué? Es igual, podemos decir nosotros, ¿a qué, chicos? A un medio... Porque divide a paralelogramos en dos partes iguales, ¿va? Un medio que... A, B, seno del ángulo A. Ahora, como se pueden dar cuenta ustedes... que el triángulo que... A, B, D... es que es congruente... eso significa que es congruente... con el triángulo C, D, B... que sería este... sus áreas... son... iguales. O sea que esto... mide igual que esto. Entonces, chicos... Entonces... Ahí van a disculpar. Hay algunos escritores que me dicen que no escribo bien. Ahí disculpen, chicos. Entonces... Yo puedo decir, chicos... que el paralelogramo A, B, C, D... que es todo esto... ¿Es igual a quién? Es igual a A, B, D... ¿Qué sería este? A, B, D... ¿Más quién? Más C, D, B... ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a como que usted diga... ¿Dos veces quién? ¿Dos veces A, B, D? ¿Qué se refiere a este? A, B, D... Como que estuvieran dos veces. ¿Sí o no? ¿Y dos veces eso a qué? Eso... Igual... Permítanme... Voy a hacer un poquito para acá. ¿Igual a quién? Igual a... A, B, seno de A. ¿Estamos claros? Por lo tanto... Vamos a poner aquí abajo... Por lo tanto... El área... De un paralelogramo... Es igual... Al producto... De los lados... Adyacente... Por el seno... Del... Vamos a ver si cabe chicos... Vamos a retroceder un poco... Por el seno... ¿De qué? Del... Ángulo... Comprendido... Entre... Ellos... Bueno chicos... Si te gustó el video... Dale a like y compártelo... Y si todavía no estás suscrito... A mi canal de YouTube... Te invito a que te suscribas... Dios te bendiga... Y buena suerte con tus ejercicios... Chao... 3 4 5 2 2